Vamos a normalizar el color para que... Aca mi mamá, denle click al... al... al programa. Ahí preparamos la capa. Eso. En esta capa vamos a usar la capa. Acá está el kinet. Uy, mira eso tan brutal que se ve, mira. Ay, los rayos. Si. Ese es el iPhone que? Cinco. Cuatro. Ay, mira como que se usan los rayos por lo que está en funcionamiento. Veanlo, por lo que está en funcionamiento. ¿Ah? No, nadie, nadie, nadie. Eh, déjese otro, déjese otro. Un momentico. Eso. Esto funciona como un aerógrafo manual, un aerógrafo manual. Eh, Juancho. Hágase acá. Sí. Pues aquí. Pues aquí. Vete ahí. Vete ahí. Vete ahí. Vete ahí, eso. Eso, papi. Eso, papi. Hágale. Muele los brazos. Por acá. Sí. Salte. 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 Salte, papi. Ya identifico. Salta, hijo. Vele como estaba haciendo ahora. Esa es es que el isquema va así, con donde se dan cuenta también de las cosas. Hizo mucho entrestatus y Manni otro y dios. Y lo hago otra vez . Ya. What we do? Gracias.